Subirás a Bermea, ¿en serio? Muy bien, muéstrame tu salvaconducto. Aquí lo tiene. Todo en orden. Quiero salir ahora. Mira, como hay pocos pasajeros, puedo ajustar el horero a tu gusto. Quiero salir ahora, claramente. A borde, entonces, ya salimos. Qué amables son los conductores de aquí, de esta estación. Te dejan salir a la hora que te dé la gana. Sentémonos aquí. Espera un momento, que ya salimos. Ahora, cierra la puerta y nos vamos. Espera, espera. Uf, menos malo que he llegado a tiempo. Gracias por lo de hace un rato. No, gracias a ti. En marcha. Me siento algo fatigada. Es natural, el viaje desde el Ibulun no ha sido nada fácil. La lucha con los monstruos cuando os habéis asumeado con vuestra magia blanca. Vuestro sobresaliente sentido de la orientación en el camino de la puerta a la sur. Y sobre todo, el brillante plan de los embultidos. Vuestra punjanza no ha dejado de sorprenderme, princesa. Strainer, no me llames así. Perdón, tendré más cuidado. Yo también que me equivocaba cuando empecé a hablar como me enseñó Yita. Ese sujeto es un mal educado, un bruto, un seguiseñor caprichoso, además. Hay que reconocer que es valiente como pocos, pero... La manera que se os dirige es un total falta de respeto. Se respira mucho mejor estando lejos de él. Qué mal le caemos a Strainer, claramente. ¿Podéis levantaros? Freija, no te preocupes por mí. Salva a Burmesia, a nuestra Bur-Bur-Mes-ia. Ahí va, cayó. ¿Quién es el canalla que ha atacado Burmesia? Pues nada, todos salimos corriendo. Let's go. Vale, vamos a ver si me acuerdo de los botones. Hay que ir a Burmesia, que está ahí, creo. Vale, perfecto. Pues nada, vamos, que nos vamos. No sé si se puede poner una cámara. ¿Esto es Burmesia? No. Hay que entrar aquí, creo recordar. Creo que hay que entrar aquí, ¿eh? No es Burmesia. Burmesia es luego. Vale, este es el palacio. El viento trae olor a quemado y sangre. Tras esa puerta hay hombres que acaban de luchar. Algo huele raro. Esto no me gusta nada, ñan. Las flores huelen bien, ñan. Mejor os lo hablaré, las flores, ñan. Quizás tenga mucho que aprender de esta talquina. De su sinceridad consigo misma. Es mejor que no te la tomes muy en serio. Ojalá yo hubiera podido, como ella, perseguir los que amaban sin titubeos. ¡Chitán! Estas flores saben bastante bien, ñan. ¿Ves? Cómo la envidio. No hay tiempo que perder. Deprisa, Burmesia está cerca. Espera, aquí hay un cofre. Yo no me acordaba. Porque lo he visto, si no. Y me acuerdo. Pero creo que podemos entrar, ¿no? Ah, no. Mira, tienda de lona. Vale, perfecto. ¿Me dejan entrar o no? Pensaba que había que entrar aquí. Pero no. Me equivoqué. A lo mejor no me he equivocado. Vete tú a saber, pero... Por ahora me he equivocado. No, realmente pensaba que era por ahí. Vaya, batalla. No me acordaba de las batallas. Pero no me headte a la masquilla. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Vale. ¿Puede que pudiera tener algún mejor objeto? Pues no os voy a decir que no. Pero bueno. Mientras es lo que hay. No puedo decir otra cosa. Vamos. Bastón de mago. Vale. Nada. Coraza. Vale. Antiveneno que lo acabo de aprender. Vale. Vale. Estoy mirando a ver lo que puedo, lo que no puedo aprender y lo que puedo hacer para mejorar al... Al bicho. Vale. Mirar. Este, por ejemplo... Bueno. Nada. Da igual. Lo dejo así por ahora. Vamos a curarnos. Aunque no sé si es mejor con una tienda de lona. O darle a Escolirio. Vamos a utilizar la tienda de lona. Vale. Realmente... Pienso. Pienso mucho. Vale. Realmente. No os voy a decir que no. Pero... ¿Juraría? ¿Qué era por ahí? Ah, mirad. Está aquí el palacio. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Eso era una zona del palacio que me imagino que se podría entrar, pero... Ahí está el palacio. Pensaba que no estaba aquí. Pero bueno. Ni tan mal. ¿No me han curado los colirios? ¿En la tienda de lona? Maldita sea. En serio, no. Maldita sea. Y no tengo compradas cosas, eh. O sea, es fatal. Vale, no lo hemos comido. No me ha dado tiempo a curarme. Maldita sea. Vale, perfecto. Perfecto. Debería haber comprado algo en la tienda con... Daga y el strainer. Debería. Así que, F por mí. Pero bueno, llegamos. De modo que... Esta es tu tierra, Freyja. Oye, ¿qué estás haciendo? Vamos ya. Han sido cinco largos años. Ni un día he dejado de pensar en mi tierra. Y todas las noches he soñado con ella. ¿Cómo la he extrañado? He cambiado mucho de entonces. Y ahora ha llegado el momento de probar un barrio como verredadragontino. Te ayudaré como pueda. Yo también. Y yo, yo. Ña, ña. Venga, en marcha. Lumencia. El reino de la lluvia eterna. Perfecto. Me pregunto si podré ser útil a mi pueblo. Pero no hay tiempo que pensar para ello. Pensar en ello. Un segundito, chicos. Voy a aprovechar. Aparte de ordenarlo. Voy a curarme la ceguera. Sobre todo en... En gitán y... Y quina. Vivi, a lo mejor puede que no la necesite. Pero nosotros sí. Vale. Esperar. Vale. Perfecto. Estaba mirando. A ver si encuentro por si tal casualidad. Encuentro algún... Lo diré. Lo diré, lo diré, lo diré. Encuentro algún cofre. Es lo que estaba buscando. Es lo que estaba mirando. Ahí está. Uy. Este creo que te daba algo bueno. Con quina, eh. Voy a atacar. Vamos a atacar con hielo. Es un dragón. Vamos a utilizar el título de Pokémon, ¿vale? No os voy a decir que no. El hielo debe hacer mucho daño. Tú lo sabes, yo lo sé. Todo el mundo lo sabe. Aguñamos. Y a ver lo que sale. Lanza-llamas. Lanza-llamas. En serio. Tiene lanza-llamas al dragón. Vale. Eh... Tenemos un serio problema. Vale. ¿Me la puedo comer? Aún no. Vale. Perfecto. Voy a esperar a que salte. Vale. Perfecto. Sé que es esto, pero... Quiero un muñeco. ¡No! Ostras. Esto sí que puede ser problemático, eh. Le he tenido que atacar. Vale. Tú lo sabes, yo lo sé. Todo el mundo lo sabe. Vale. Hasta luego. A lo mejor lo podía haber comido. Pero me ha destrozado. Maldita sea. Maldita sea. Menos mal que cojo experiencia con todo el mundo. No riego que no. Así que... Guay. Cogemos dinero. Que va a venir muy bien. Hablando personalmente, va a venir muy bien. Y vamos a curar a... Que le han dado un golpe. Es que ni me lo he creído ni yo. Por cierto. Aquí no hay nada, ¿no? Vale, aquí hay un... Tío, esto. Vámonos al fondo. Y... Para casa. No riego que ni. Vale, perfecto. Ahí está. Ahí... Ahí está de nuevo, pifate. Qué gente tan fastidiosa, pifate. La pesarás, pifate. Le pasará, pifate. Matad, matad. Oh, no. Me pillaron. Me han entendido una emboscada, chicos. Sí. Una emboscada bien grande. No les digo que no. Así que vamos allá. Vamos a ello. Y vamos a darle, darle, darle tema al asunto. Y tanque, ataque directamente. Vale, bueno, me da. ¿Qué se va a hacer? Salto. Magia negra, piro, plus, plus a los dos. Y atacar con quina directamente. Vale, hielo. F por BB. No voy a decir que no. Le voy a dar una poción. ¿De a dónde saca yo tantas pociones? Por cierto. No lo sé. Tengo un porrón de pociones. Imagino que cuando estuve farmeando un poquito, conseguí dinero y lo tiré. Imagino. Quiero imaginar. Vale, magia por dos. Tiro y tiro. Vamos allá. Atacamos. Lanza. Y haz mi homie. Claramente. No voy a decir que no. Let's go. Ahí estamos. Perfecto. Subimos de nivel. No aprendemos habilidad, pero bueno. Subimos, nos dan un éter. Así que genial. Haremos enfadar a la general Apifate. Da miedo cuando se enoja Apifate. Vale, vamos a entrar en la casa. Vamos a investigar. Y vamos a ver lo que hay. Vale, hay cofres. Eso viene bastante bien. Perfecto. Aguja de oro. Eso es para los estados de piedra. Eso es importante. Mirad, aquí hay otro coge. No me acordaba. Así que vamos. Poción. Vale, perfecto. Tengo pociones para aburrir. Vale, por aquí no puedo pasar. Así que F por uno. Tenemos que ir por otro lado. Y por aquí no se puede ir. Vale. Así que vamos. Nos movemos. Y nos movemos. Hay que ir por aquí arriba. Para entrar a la casa, creo. A ver si encontramos a Tony y a son. Que yo creo que no lo vamos a encontrar. Justamente. Aguja de oro. Perfecto. Eso quiere decir que hay muchos enemigos así con agujas de oro por aquí. Ahí va. Nos sale un cofre. No lo pillé. Bueno, lo pillé, pero no lo pillé. Vale. Lo pillé, pero no lo pillé. Un cofre que puede tocar mucho la mola. Pero recordad. Si, amada. ¿A quién? Ahí va. Los ladrones estos. Tosis. ¿En serio tiene tóxico? Vamos a poner Weiser. Antes de nada. Vamos a ver si no lo podemos comer. Vamos a quemar madera. Martí, es mágico. Uh, yeah. Vale, perfecto. No voy a decir que no. Me ha salido la jugada niquelada, ¿vale? Hemos aprendido algo. Bueno, realmente para utilizar con Kine todas las habilidades estas necesitas conseguir un montón de PN. Vale. Engullir. ¿A quién? No, Vivi. Vivi, Bobi. Vivi, Vivi. ¿Cuánto me quita? Ah, vale. No me quita nada. Yo pensaba que me iba a quitar algo más. No me quita nada. Vale, perfecto. Pensaba que me iba a quitar algo más. Cuando me ha empezado a engullir, he pensado... El ataque de Kine, estoy muerto. He pensado yo. Pero bueno. Nos ha salido bien la jugada. No os digo que no. Había pensado... Digo... Estoy... 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 Pero bueno. Al final... Hemos... Hemos conseguido esa carga. Para adelante. Por aquí. Por aquí. Por cierto, por aquí creo que tengo que volver. Creo. No estoy seguro. Salta. Vale. Bajamos. Ahora hay que bajar para abajo. Un poco de F. Pero bueno. Un momentito. Vale. Por aquí nada. Por ahí al fondo nos podemos pasar. Tenemos que ir ahora por abajo. Pero por aquí podemos pasar. No. Vale. Perfecto. Hay que hablar con estos tíos. Hola. A ver. Alguno creo que te daba una campana. No os voy a decir que no. Creo que nos daban una campana alguna. Hay que sacar una campana. Lo que no sé si ya no la han dado o no. No estoy seguro. Y estos bichos... Qué ojos tienen chicos. Dan miedo. Vámonos. Let's go. Boom. Ahí falló. En serio. Piedra. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado con estos bichos. Cuidar, cuidar, cuidar. Por eso tantas agujas de oro. Ostras. Let's go. Otra piedra. F, F, F. F para Kina, eh. Vale. No lo aguanta. Perfecto. Al menos nos quita el convertirnos en una piedra. Menos mal. Vale. Come hombres. Alma dragón. Genial. Total maravilloso. Lo tendré que colocar luego. Vale. Pero bueno. Podemos pasar ahora. Así que guay. Perfecto. Otro cofre. Otro cofre peleón. Bueno. No pasa nada. Pelea, pelea, pelea. Tú lo sabes. Yo lo sé. Todo el mundo lo sabe. Así que guay. Llamada. Que nos traen ahora. Vale. Otro bicho de estos. Va a durar... Dos asaltos. Así os lo digo. Vamos a ver si nos cargamos al cofre. Arrebatar. Ostras. Que no huya. Que no huya, chicos. Vamos, Kina. Enfádate. Que te han robado. Te han robado comida. Ya sabes. Lo que tienes que hacer. Engullir. Bueno, menos mal que se supone que no me quita mucho. Supone. O por lo menos antes no me ha quitado tanto. Entonces no me da tanto miedo. O por si no. Wow. 252. Vale. Cayó. Recuperamos la ultraposión. Y vamos a por él. ¿Me ha quitado cosa del trance? ¿O es que es el golpe que hemos pegado y ha pegado el golpe del siglo? No estoy seguro. Engullir otra vez. Allí está. Tenemos que tener cuidado con la vitalidad. Empieza a ser un serio problema. Nueva fuera. De milagro. Ahora sí. Y el otro. Pues eso. Pues nada. Ya nos convertimos en el Kina normal. Y corriente. Salto por si acaso. Y ataca con Piro. Vale. A su homie. Vale. Perfecto. No digo que no. Let's go. Nivel 11. Vale. Otro Ether. 4.000 moneditas. Viene bastante bien. No os voy a decir que la otra. Y ahora lo que encontramos por aquí. Aquí hay cosas, ¿eh? Debería haber cositas. Están todos hechos una pena, ¿eh? Venga. ¿Tenemos que cambiar? Sí. Saltemos al balcón. Y por aquí debería haber cosas. Vamos allá. Por favor. Toma la campana que está en la otra cámara. Ve al palacio y salva al rey. Vale. Nos han dicho dónde está la campana. Que es lo que veníamos en principio buscando. Aunque también veníamos buscando a Tony Asson. Vale. No os digo que no. Que no sé a dónde se habrán metido. Vale. Campana de gira. Y ya nos podemos ir. Vale. Continuamos. Continuemos. 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 Vale. Sigamos. Vamos para aquí abajo. Y nos vamos. Let's go. Vale. Ahora hay que subir para arriba. Y tendremos que utilizar la campana para abrir la puerta. Era por aquí, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Era por aquí. Se me había ido. Pero bueno. Entremos. Tocar la campana. Tu campana y la de la puerta resuenen. Tu campana se ha hecho añicos. Entremos. Chitán. Al fin esta escalera está en el palacio de Burmese. Habiendo visto los destrotos en la zona resencial, temo seguir adelante. No ganamos nada quedándonos ni parados. Vamos a ver quiénes son esos tíos. Yo, yo, yo también quiero saber quiénes son esos que se parecen tanto a mí. ¿Lo ves? Hasta el pequeño Vivi trata de hacer frente a la realidad. Vamos, Freija. Vivi. ¿No tenéis miedo? La realidad que veréis puede ser una sombra oscura sobre vuestra vida. Sí, lo sé, pero, 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 pero yo, yo quiero saber quién soy. Ahora no sé ni siquiera si soy un ser humano. Vivi. ¿Qué dice Ña Ña? Para mí eres un niño común y corriente, Ña. Viene alguien.